¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero what? Hola A mi ni me mires eh He dicho que no, que no a mi no Tu que hice? No La probabilidad era muy baja No? Bueno? Ademas, no te vamos a ir No es un cojuto O que no? No, no te vamos a aparecer Después estoy en untamado No te vas a perder Si no, iban a perder Claro, pero muy importante el punto de que no se muera, ¿no? Vale, eso no lo sabía yo. Claro, si funciona así, entonces sí que me lo podría haber pasado a la primera. Estando atento de que cuando le quede un cuarto de vida, sacarlo. Vale, vale, vale. Por no saber cómo funcionaba. En verdad. Vale, vale. A mí me da muchísima más experiencia hacerlo así. No salgas, ¿eh? No te lo recomiendo. Vale. 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 Oh Otra Ay, no, no A ti te va a tocar morir Caprate ¿Tú qué coño? Atácalé a él Ay Hostia puta Hostias Me lo explico ¿Qué coño? Ah Hostia que vienen ¡Woo! Hostia 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a intentarlo! ¡Tú eres otro! ¡Suscríbete! 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 El mapa es puto enorme, por cierto ¡Suscríbete! 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 A ver, jodería A ver, jodería Madre mía, yo flipo En fin Padward Eh Vamos a ver. Vale, puedo capturar hasta el 4 más. Se murió. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, vamos a ir a base y vamos a volver a enfrentarnos. Yo creo que esta vez podríamos. Vamos a ir para casa más que nada para recuperar al gato. Vamos a ir a base. Ah, son 10 minutos lo que... I comprendo. Vale.